hola amigos y amigas yo soy ara y este es el nivel 19 de la familia cerebrina del juego brain test 2 el cual dice hora de tomar la foto familiar para eso lo que vas a hacer primero que todo es encender la lámpara tocándola luego peinas a los niños mayores y luego le das el biberón al bebé finalmente tomas la foto ay no se olvidaron de decir whisky muchas gracias por elegir mi vídeo me encantaría que por favor te suscribieras a mi canal y que me dejaras tus comentarios si deseas interactuar conmigo soy ara y te espero en mi próximo vídeo